Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Tomar buen ejemplo cada uno en su justa manera para aplicarlo en su día a día y en esta semana maravillosa que empieza. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy contento de hablar hoy. Vamos a hablar hoy de emprendimiento, de poner en marcha proyectos digitales, así que con ganas de descubrir la trayectoria de Guillermo Precler. Exacto. Sí, tenemos un invitado hoy que tiene un apellido tremendo. Yo también lo estaba pensando. De hecho, antes, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Un placer conocerte. Sí, sé cómo se pronuncia esto, ¿eh? O sea... Sí, origen belga. Origen belga, ¿eh? Precler. Yo he estado practicando antes de entrar, o sea que es algo que... Pero bueno, bromas aparte y con todo el cariño del mundo solo faltaría. En nada, vamos contigo para saber qué son para ti los lunes en una trayectoria en la que compartirás todo tipo de proyectos, de entre ellos algunos de índole humanitaria. Así que será, sin duda, hoy una conversación maravillosa. Pero antes, David, planteanos, por favor, el reto líder de esta semana. Venga, mira. Hoy cogemos una frase de Muhammad Ali, ¿no? El famoso boxeador que decía que él solo hacía siete, ocho... ¿Cómo le llamamos esto? Flexiones, ¿no? Sí, flexiones, ¿no? Cuando haces este trabajo, los push-ups, que se diría en inglés. Exactamente. Entonces, claro, la pregunta es, ostras, solo siete, ocho... Y la explicación decía, sí, porque empiezo a contar a partir de cuándo duele, ¿no? O sea... Que no duele, no. Qué bueno. Así que el reto, mira, va en línea con esto, es pensar en aquellas áreas donde nos queremos esforzar, a partir de qué momento vamos a contar el esfuerzo, ¿no? Vamos a dar por hecho, oye, esto es el estándar, esto es lo mínimo, a partir de aquí voy a esforzarme. Y seguro que si nos esforzamos de esta forma, oye, pues podemos llegar mucho más lejos. Hombre, por supuesto, no, no. Fantástico ejemplo. Me has asustado por algún momento, me has pensado que ibas a proponer que nos pusiéramos todos a hacer flexiones, y es terrible, es terrible. Hay un momento en el que se te aparece el diablo y te arden los brazos. Es tremendo, es tremendo, pero sí, es verdad, claro, te imagínate, ¿no? Mohamed Ali, ¿no? Que los push-ups también te los hacía en la cara como lo cabrearas. Así que, evidentemente, no fue uno de los campeones mundiales de boxeo por nada, así que ese es el esfuerzo para llegar a lo más alto, ¿no? Y a lo que cada uno se provoca. Maravilloso el reto líder de esta semana, y ya sabéis que lo podéis compartir en las redes sociales de David Tomás, que él se encargará de contestar algo que, evidentemente, le ocupa un tiempo que para él es un cielo. Así que, oye, maravilloso el reto líder, como decíamos. Y ahora sí, no vamos a preguntar cuántos push-ups haces, Guillermo, pero sí vamos a saber y querer descubrir cómo son tus lunes. ¿Qué es para ti un lunes, Guillermo? Bueno, pues, a ver, siempre se dice, ¿no?, que los emprendedores tenemos 29 días malos y uno bueno al mes. Pues, para mí el lunes es una buena excusa para intentar buscar ese día bueno, ¿no?, porque es el inicio de la semana, pero ahora un poco bromas aparte. Sí que es verdad que los lunes, bueno, sirven para analizar un poco qué es lo que ha pasado la semana anterior. Nosotros, además, tenemos el All Hands con toda la compañía, donde también es una buena excusa, pues, para ponernos, ¿no?, para poner en común lo que ha pasado en las distintas áreas, poner objetivos para esta siguiente semana. Y, bueno, y eso es un poco lo que hacemos los lunes. Al final, los lunes yo creo que también sirve un poco como termómetro para medir la motivación de cada uno dentro del proyecto, ¿no?, porque al final si te apetece volver el lunes a la oficina es que estás enchufado y si no, pues, es que igual hay que analizar qué está pasando y es buen momento también para igual colocar un one-to-one. Entonces, es un poco como yo suelo enfocar también los lunes. Fantástico. Oye, pues, ¿qué dan dicho? Y me ha encantado, ¿eh? Esos 29 días malos y ese uno de bueno, pero, bueno, es la gran aventura del aprendizaje constante, del emprender y, evidentemente, tiene otros días muy, muy buenos también, seguro que sí y que seguro que también tendrás ocasión de compartirnos en esta conversación que, pues, como siempre, ¿por dónde empieza, David? Venga, vamos a empezar por tu trayectoria, ¿no?, Guillermo. No voy a repetir el apellido, Guillermo, que, pues, es el CEO y fundador de Brickbro, ¿no?, una plataforma, digamos, peer-to-peer, ¿no?, que ayuda a vender y comprar, ¿no?, pues, propiedades comerciales, ¿no? Hablaremos de este proyecto, pero arrancamos por tu trayectoria inicial y siempre nos gusta empezar por el principio. Tú eres bastante joven, ¿no?, vamos a decirlo así, eres un emprendedor joven. También cuéntanos que, por lo tanto, no te queda tan lejos el tipo de educación que recibiste, el tipo de valores, lo que tus padres te enseñaron, ¿no?, de cara a que después, oye, pues, hayas tenido este éxito profesional. Sí, a ver, yo vengo de una familia donde, bueno, siempre me han inculcado unos valores, ¿no?, basados en el esfuerzo, en el sacrificio, ¿no?, también en la tolerancia, el respeto y compañerismo. O sea, al final valores que yo creo que, ¿no?, me han inculcado desde muy pequeño y que al final también, sobre todo, especialmente mi padre me ha ido poniendo a prueba a lo largo de los primeros años de mi vida, hasta los 16 o 18 años, más o menos. Yo creo que fueron unos valores de una educación que se mezclaba muy bien con la que recibía también en el colegio. Fue un colegio donde, pues, recibí una educación muy estricta y muy marcada, basada en ideales, pues, digamos, bueno, de muchísima disciplina. Entonces, al final iba muy bien ver esa combinación entre casa y cole. Y, bueno, yo creo que son valores que mantengo y que intento también, pues, ¿no?, son valores que he intentado también adaptar a los valores que tenemos como compañía, ¿no? Entonces, por encima de todo, yo creo que siempre hemos sido todos dentro de Brick Pro, por ejemplo, pero muy humildes en el sentido de que al final, pues, seguimos luchando, celebramos, obviamente, los logros, pero luego, por otro lado, pues, siempre queremos más, ¿no? Entonces, algo que creo que también recalca un poco los valores en los que me he educado es la ambición, ¿no?, por detrás. Es decir, yo soy un perfil donde me gusta el riesgo, me gusta el riesgo constante y, bueno, yo creo que gran parte de mi motivación se basa en esa ambición, pero siempre con unos valores muy marcados que hacen que no me salga de las líneas rojas, ¿no?, que, bueno, en las que nos podríamos salir si no tuviese este tipo de valores. Oye, decías que tu padre te marcaba una serie de retos, ¿no? ¿Recuerdas alguno en concreto que digas, oye, guau, este me marcó, me ayudó a formar mi carácter? Sí, o sea, a ver, obviamente, pues, ¿no?, lo típico de un niño, el tema de las notas, por ejemplo, ¿no? O sea, al final, para mi familia sacar siete u ocho era el cinco de igual, pues, otro tipo de familias. Entonces, siempre apuntábamos muy alto. Esto me ha ayudado también a poner objetivos que siempre sean muy exigentes. Me estoy leyendo ahora un libro, ¿no?, que se llama Ser felices sin ser perfectos, que yo creo que está basado un poco en este tipo de educación, donde al final, pues, bueno, te obsesionas en buscar esa perfección que nunca existe. Y que es inalcanzable. Pero, por otro lado, te hace muchas veces salirte de la media, ¿no? Entonces, yo, pues, te diría el tema de las notas. Y luego, pues, por ejemplo, si había algún tipo de, digamos, de beneficio que te podía dar, no sé, mi padre, por ejemplo, con el tema del carnet de conducir, ¿no?, que igual te he echado un cable con el tema del carnet en la parte económica. Pero antes de echarte este cable, ¿no?, por parte de mi familia con el carnet de conducir, pues, siempre había un reto, ¿no?, que igual era, pues, leer prensa económica durante un mes antes de conseguir, por ejemplo, poder financiar, ¿no?, poder recibir este dinero para poder sacar un carnet. Muy bien. Oye, y me ha llamado la atención que tú estudiaste dos carreras en paralelo, ¿no?, por un lado, ingeniería y también economía. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo compaginaste para hacer las dos y sacártelas? Sí, yo había en el bachillerato siempre, ¿no?, yo creo que es la decisión, la primera decisión importante, pensando en el futuro que ha de tomar, pues, ¿no?, una persona, digamos, en su educación, ¿no?, qué tipo de bachillerato escoger. Yo dudaba mucho entre letras y ciencias, al final el bachillerato de números o de letras. Y lo que hice fue estudiar el de números con la intención de no cerrarme ninguna puerta, pero luego en la carrera, ¿no?, a la hora de escoger carrera tocaba otra vez lo mismo, escoger entre dos que para mí eran las dos muy valias y las dos las quería hacer, que eran administración y dirección de empresas y luego ingeniería industrial, ¿no? Entonces encontré una carrera que me permitía compaginar las dos. La ingeniería industrial, digamos, por el Politécnico de Torino, que es la típica Politécnica, pero la más importante de Italia, y luego también administración y dirección de empresas que lo estudié aquí en Barcelona. Muy bien. Oye, cuando empiezas tu carrera profesional, empiezas en el mundo de la consultoría, ¿no?, de la auditoría. ¿Cómo te fue esa experiencia? ¿De qué te sirvió? Sí, empecé en Price, ¿no?, Price Waterhouse Coopers. Pues, al final, una consultora muy grande dentro de las Big Four. Yo creo que, bueno, venía de una educación y quizás también un ambiente donde al final, pues, lo más común se seguía ese carril ya medio marcado, era, pues, saltar de una carrera luego a una Big Four. Entonces, bueno, fue un tren que cogí. Entré en auditoría, me di cuenta de que auditoría, pues, era todo, ¿no?, basado en modelos y, digamos, estaba todo muy estandarizado. Y al final, pues, digamos, bueno, aprendí muchísimo sobre, pues, ¿no?, sobre contabilidad y temas financieros durante esa época que hice prácticas. Pero sí que intenté luego quitarme esa espinita que tenía de ver también qué significaba la consultoría, ¿no? Porque, digamos, en Big Four, pues, normalmente siempre la duda es auditoría o consultoría, ¿no? Entonces, quería probar las dos. Tuve la oportunidad de probar también en consultoría estratégica y en consultoría me di cuenta también, pues, de, bueno, de que quizás podía sacar un lado más creativo, ¿no?, donde al final, pues, podía aportar más mi granito de arena y donde, pues, era, digamos, era un proyecto que también coincidí con varios jefes que me inculcaron sobre todo el valor del esfuerzo en el trabajo, ¿no? Me acuerdo que estaba de prácticas, no voy a decir las horas que he trabajado, pero he trabajado mucho más, digamos, de lo habitual. Y eso me vino muy bien para luego emprender, ¿no?, porque al final eso me permitió coger unas dinámicas de trabajo y de esfuerzo que luego a la hora de emprender, cuando se habla de que emprender no es full time, sino es full life, pues, yo ya la había medio vivido, ¿no?, en el área de consultoría. Entonces, eso fue un poco. Claro, casi que igual pasaste a trabajar menos cuando emprendías, ¿no?, porque creo que el... Bueno, no lo sé. Oye, y ese cambio no es fácil. Es decir, oye, cuando tú te plantas, pues, no sé qué te atenderías en ese momento, ¿no? Pongamos 24 años, a lo mejor 25 después de esa experiencia y decides dejar el mundo corporate, ¿no?, que sería un poco lo que, vamos a decir, no sé si tus padres, ¿no?, pero tu entorno esperaría. Oye, progresa en una de las Big Four y decides montar tu primer proyecto empresarial. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo comunicaste? ¿Y qué tipo de soporte o qué tipo de reacción recibiste por tu entorno? Sí, o sea, es verdad que yo creo que es una decisión en la que no me gustaría volver a estar, la verdad, porque al final te sientes un bicho raro, ¿no? Yo recuerdo tener conversaciones con mis jefes de Price, con socios que había conocido de Price y obviamente con mi familia, y recuerdo sentir poco apoyo, ¿no?, y poca comprensión. Yo creo que también la palabra emprendedor estaba, digamos, tenía connotaciones negativas. Yo creo que igual ahora estos últimos años ha cambiado bastante, pero hace cinco años emprender o ser emprendedor, sobre todo pensando en los inicios, cuando no hay nada, ¿no?, todo el mundo quería ser emprendedor y entonces parecía que el emprendedor era alguien que se dedicaba a algo, pero que a veces pues tampoco se sabía mucho qué era y hasta que no le das forma a un proyecto no le das sentido a esa palabra emprendedor, ¿no? Entonces, yo recuerdo tener poco apoyo y recuerdo pensar en que estaba asumiendo mucho riesgo, estaba dejando un trabajo en el que tenía un camino muy marcado, iba a tener un reconocimiento dentro de ese trabajo, dentro de esa compañía, pero bueno, siempre expliqué y también lo hice saber a mis primeros socios en BrickPro de que era un poco también el coste de oportunidad que yo asumía, ¿no? Al final estaba rechazando un sueldo fijo, tuve la oportunidad también de trasladarme a Londres y rechacé esa oportunidad para volver a Barcelona porque estaba viviendo esa época en Londres y emprender. Fantástico. Y el primer proyecto que estuviste tres años, ¿no?, una parte compaginándolo, al final no salió bien, ¿no? Y esto, pues bueno, es un buen aprendizaje, ¿no? Cuéntanos qué sacaste de allí, qué harías distinto, ¿no?, y qué luego hayas podido aplicar en BrickPro. Sí, o sea, nosotros, o sea, digamos, yo desde los 16 a los 19 años estuve en una empresa que básicamente me dedicaba a comprar y vender plazas de parking en Barcelona, muy manual, dos carteles, ¿no?, de compro plaza de parking, vendo plaza de parking y lo que hacía era un poco machear oferta y demanda con dos teléfonos y con, digamos, hice 30 operaciones, la verdad es que me fue muy bien, me hizo conocer mucho el sector inmobiliario inmobiliario y me hizo ver también en que, pues, todo lo que era ventas y operaciones, pues, era algo que me gustaba mucho, me atrajo mucho. Perdóname un segundo, que te voy a acordar, pero es que esto es muy interesante, es decir, oye, vienes de trabajar en una Big Four, ¿no?, seguramente dormías en hoteles espectaculares, ¿no?, viajabas, no sé si en primera clase, pero viajabas seguro, ¿no?, pues, como una Big Four y de repente pasas a hacer compra-venta de plazas de parking, o sea, es un salto, fuiste muy valiente, ¿no?, no sé cómo lo gestionaste, porque seguramente tu entorno diría, oye, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Sí, ¿qué estás haciendo?, sí, sí, exacto, sí, o sea, al final te sientes, sí, como decía, ¿no?, un poco el raro, el alternativo, el que no sigue el camino marcado cuando ya el camino está bastante marcado, pero bueno, también es lo que me ha hecho siempre pensar que pueden de ahí salir cosas luego muy grandes, ¿no?, al final todos sabemos por dónde va el rebaño y si eres la oveja que se pierde por el camino, muchas veces piensas que igual, pues, oye, igual que puedes tener muy mala suerte o puedes hacer las cosas mal o puedes no salir, luego por otro lado es donde están las oportunidades, ¿no? Entonces yo siempre le he dicho, soy una persona que me gusta el riesgo, me gusta poner, digamos, siempre todo, o sea, todo lo ganado en riesgo de conseguir todavía más, ¿no? Entonces esa ambición es algo que creo que es muy característico mío y, bueno, y es un poco lo que hice en su momento. Luego sí que es verdad que de este proyecto, ¿no?, saltea a lo que es Smart Contact, que era un marketplace de servicios para empresas, que como decías, es una empresa que no salió bien, intentamos validar el lanzamiento del producto y, bueno, y ahí cometimos muchísimos errores, ¿no? Primero desarrollar un producto cuando no lo habíamos validado, después tuvimos un problema con el equipo donde el CTO no estaba full time, estaba part time, entonces tenía otros proyectos y también, digamos, otras distracciones y luego, bueno, todos éramos muy jóvenes, Entonces yo creo que me fue muy bien darme cuenta también de que las cosas, por mucho empuje que le puedas poner, pues, oye, hay que saberlas matar. Muchas veces se habla de que no te puedes enamorar de una idea y yo creo que el mejor ejemplo de eso fue decir adiós, ¿no? El poder, el saber decir adiós a un proyecto después de tres años de haberlo intentado. ¡Qué bien! Y, bueno, oye, acabas, claro, uno cuando acaba te dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo fue esa transición? ¿Tenías claro ya el siguiente paso? ¿Recibiste apoyo de tu entorno? ¿Recibiste? No sé si alguien te diría, oye, te lo dijimos, Guillermo, que por aquí no vas bien. ¿Cómo fue de ese momento? Sí, siempre cuando las cosas fallan, ¿no? Fallan o los esquemas se rompen, siempre te dan ganas de decir, oye, volver un poco al back to basics, ¿no? Al decir, ostras, voy otra vez al camino, vuelvo al camino, lo cojo un tiempo y luego, pero eso me define poco a mí, ¿no? O sea, al final, yo soy una persona que prefiere vivir, vivir, iba a decir, vivir peor, ¿no? Pero al final, pues, tener menos asegurado el camino, sí, o dejar de estar cobrando el sueldo de una multinacional por no cobrar nada con el reto y riesgo de, pues, oye, de que al final, pues, las cosas pueden acabar saliendo por tu propia cuenta y te pueden dar, ¿no? Otros beneficios. Y es un poco lo que yo buscaba con Brickbro. Entonces, me di cuenta de que quería montar algo dentro del sector inmobiliario. Me había gustado mucho la etapa de la compraventa de los plazas de parking. Pensé que era un buen time to market. O sea, teníamos un momento de mercado en el sector inmobiliario donde había muchas prop-tech volcadas en el nicho residencial, pero muy pocas en la parte comercial y, bueno, vivimos una oportunidad y lo que hice fue lanzarme de lleno. No lo dudé y volví a intentarlo. Y es un poco, ¿no? Hasta donde he llegado hoy. Exacto. ¿No? Que además, tengo entendido que os va muy bien. Habéis conseguido también una ronda de financiación, ¿no? ¿Cuál? Cuéntanos un poco qué es Brickbro, ¿hasta dónde lo queréis llevar, ¿no? Y, bueno, cómo habéis avanzado estos ya cuatro años lleváis, ¿no? De vida de compañero. Sí, justo. Sí, Brickbro es una plataforma que facilita la compraventa y el alquiler de propiedades comerciales. Siempre decimos, ¿no? Todo lo que no es residencial, para que la gente lo entienda. Es decir, no tocamos viviendas, pero sí tocamos locales, oficinas, naves. Y en esta primera etapa de vida del proyecto nos hemos centrado sobre todo en locales comerciales, ¿no? Vemos una oportunidad en este nicho. Cuando hablamos de un nicho dentro de un mercado tan grande, ¿no? Como es el mercado inmobiliario, hablamos de un mercado potencial de decenas de billions solo, ¿no? En lo que es el sur de Europa. Imaginaros luego Europa o todo el mundo, ¿no? Entonces, y un poco la visión que tenemos es construir una plataforma transaccional, ¿no? Que conecta al propietario de un local o de una nave o de una oficina con el comprador o el inquilino y facilitar ese match, ¿no? Al final, el mercado inmobiliario de propiedades comerciales a día de hoy se mueve a través de portales de clasificados, donde la mayoría están volcados en propiedades residenciales. Y para nosotros, para que todo el mundo lo entienda, hay dos filtros, ¿no? Que faltan en un portal de clasificados, que es el filtro de uso o actividad. Cuando tú buscas un local comercial, no buscas una propiedad comercial porque sí, ¿no? Buscas un local comercial para abrir un negocio, pues, no sé, una frutería, un restaurante, una tienda de comida. Entonces, es importante contar con el filtro de uso o actividad comercial. Y luego, por otro lado, también hay potenciales compradores que buscan locales en rentabilidad. Entonces, hay un filtro que también es muy necesario dentro de un portal inmobiliario, como puede ser el filtro de la rentabilidad. Entonces, nosotros hemos creado estos dos filtros. Parece que sea una tontería, pero realmente hay mucha tecnología por detrás porque averiguar sin visitar un local comercial para qué uso o actividad va a servir ese local y qué rentabilidad puede llegar a dar de cara a un comprador e inversor es una tarea muy compleja, basada en muchísimos datos y es un poco lo que hemos construido desde BrickBroad. ¿Y las empresas o las personas compran sin visitar? ¿Es algo que se produce o normalmente necesitas una visita física o al menos virtual? Sí, el proceso es muy sencillo. Digamos, la demanda, ya seas comprador o inquilino, se mete en la página web de BrickBroad. Allí ve agrupada, pues, ¿no? Miles de propiedades comerciales y, digamos, puedes obviamente filtrar, pues, por usos, actividades o los típicos filtros que puede tener cualquier otra plataforma por precio, ubicación, lo que sea. Y lo que nosotros ofrecemos siempre es una ficha de un activo en la que el comprador o el inquilino ya cuenta desde el primer clic con toda la información necesaria para tomar la decisión de si le interesa comprar o no ese local. Obviamente, la mayoría de compradores o inquilinos necesitan hacer una visita física también porque a nivel cultural a día de hoy no se destila el no visitar una propiedad sin antes pagar, ¿no? Pues, no sé, 250 o 300.000 euros, que es lo que valen las propiedades comerciales de media en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, la gente suele hacer las visitas, pero nosotros no tenemos comerciales a pie de calle. Lo que hacemos es conectar al final al propietario con esa demanda y es el propietario quien abre las puertas del local comercial y le enseña al local a la demanda de nuestra plataforma, ¿no? Pero sí que es verdad que el proceso antes y después de la visita se cierra a través de nuestro marketplace. Y has definido hasta dónde os gustaría llegar, cuál sería un poco vuestro objetivo, cómo lo trabajáis esto. Sí, o sea, nosotros en 2026 queremos ser la plataforma líder para la compra enta y el alquiler de propiedades comerciales en Europa. Esta es nuestra misión. Al final, ahora mismo operamos solo en Francia y en España, en más de 30 ciudades y aspiramos a poder dar cobertura al menos en 8 nuevos países en los próximos 3 años, ¿no? Entonces, esta es un poco nuestra misión a medio plazo, diría. Y obviamente a largo, porque somos ambiciosos jóvenes y porque al final es lo que nos motiva estar liderando también este proyecto, queremos tener un scope internacional, ¿no? Y un scope global. Entonces, sí que nos gustaría pensar que Brickbro puede solucionar el mismo problema que hemos empezado a solucionar en Francia o en España, pues en cualquier país del mundo, ¿no? Hablamos de países que tienen los mismos ingredientes que puede tener un España o en Francia. y a día de hoy, pues, bueno, lo único que puede marcar el camino internacional de Brickbro puede ser la competencia, pero bueno, creemos que estamos construyendo un producto que nos hace tener un valor diferencial para luego poder exportar, por ejemplo, a Latinoamérica. Y en este crecimiento que prevéis y que estáis teniendo, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es lo que dices? Oye, esto no lo tengo bien resuelto, necesito trabajarlo y te voy a poner mucho foco. A ver, yo creo que el gran reto nuestro es nosotros tenemos un equipo ahora de algo más de 50 personas y la mitad del equipo es tecnología y producto, entonces al final nos ha costado mucho esfuerzo y recursos construir el producto tecnológico basado en muchísimos datos. Pensad que nosotros analizamos para, ¿no? Para yo poderte recomendar a ti, David, por ejemplo, si tienes un local comercial en Eixampla, en Barcelona, pues si ese local sirve para panadería, frutería o se puede hacer un cambio de uso residencial, yo para sacar esta información sin visitar el local necesito obviamente pues conectarme con Catastro, con registro, con el código urbanístico de cada ciudadano que operamos. Luego necesito tener en cuenta pues datos como tráfico peatonal, datos como tráfico vehicular, datos de consumo, ¿no? Que nos venden pues a algunos bancos donde pues sabemos las tendencias de consumo de una zona y con todo este tipo de datos, pues nosotros somos capaces de recomendarte pues, ostras, tu local comercial sirve desde el punto de vista técnico para estos 100 usos y desde el punto de vista de oferta y demanda pues solo para estos 20, ¿no? Y de esos 20 nosotros sabemos ordenar los 3 mejores que son los que vamos a recomendar a nuestros clientes, ¿no? Y ellos se interesarán por tu local y así conseguiremos cerrar la transacción en el menor plazo posible. Nosotros vendemos de media en 57 días, alquilamos de media en 24 días, ¿vale? Es decir, somos muy rápidos, más o menos hasta 4 veces más rápido que cualquier otro competidor dentro del mercado, es esta tecnología. Y entonces el gran reto es poder dar el mismo servicio con esta tecnología en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, al final adaptar esta tecnología a otro país implica, obviamente, encontrar las mismas fuentes de datos o fuentes de datos similares y, obviamente, también encontrar una serie de, digamos, tenemos de reglas que son las que hemos definido para operar en España o en Francia, pues, en el resto de países, ¿no? Entonces, en países europeos donde hay fuentes de datos que son similares a las que ya tenemos, pues, nos pueden llevar entre 3 y 4 meses de adaptación, abrir un nuevo mercado, pero, evidentemente, si salimos de Europa y nos vamos a Latinoamérica, pues, quizás, igual, obviamente, el tiempo es mayor, ¿no? Y ese es el gran reto. Oye, ¿y cómo has tenido que cambiar tu estilo de liderazgo, ¿no? De cuando erais 2 o 3, ahora que sois 50, ¿qué cambios has hecho? A ver, claro, yo recuerdo, ¿no? Cuando éramos, pues, sí, 2, 3, 6, al final, todo es muy petit comité, todo el mundo hace de todo, ¿no? Y aquí ya, pues, cuando ya somos 50 empieza a haber, ¿no? Middle management en algunas áreas y, entonces, la comunicación tiende a complicarse un poco más. Entonces, siempre, yo creo que el gran reto y también cuando hablo con otros socios, ¿no? Que son fundadores de otras startups y les pregunto, Y intento coger recomendaciones suyas. Siempre el gran reto es no perder esa comunicación cuando éramos, pues, 4 o 6, ahora siendo 50 y sabiendo que luego cuando, seamos 100 o 200, pues, probablemente se complicará muchísimo más, ¿no? Entonces, para eso, pues, yo creo que ha ido muy bien dejar claros y definidos, pues, los valores y la cultura de la empresa con una serie de reglas y comportamientos que nos definen desde el primer día. Y luego también empoderar muchísimo a, sobre todo, a mi equipo directo, que es al final quien tiene la responsabilidad y quien, al final lidera cada una de las áreas de BrickPro y que entre nosotros, pues, seamos muy parecidos, ¿no? En el sentido de que al final, pues, cada uno obviamente es de una familia y un origen muy distinto, pero sí que es verdad que en cuanto a comunicación debemos ir todos muy alineados, ¿no? Y para eso, pues, hacemos sesiones, ¿no? Tenemos off-sites de managers, pues, dos veces al año. Luego, además, dedicamos mucho tiempo en sesiones, pues, ¿no? Cada mes, incluso con expertos que traemos de, ¿no? De fundadores de otras compañías o de, digamos, líderes que son, que llevan la parte de cultura de empresas mucho más grandes, donde intentamos fomentar ese aprendizaje que nos es tan útil para nuestro día a día y es un poco como lo hacemos. Fantástico. Oye, hay otra característica de tu carrera personal y profesional y es que hace nada menos que, pues, esto, más de ocho años fundas una ONG, ¿no? El proyecto Medasi, que eso, claro, tampoco tenías, estabas prácticamente empezando tu carrera profesional en ese momento, ¿no? No sé si la estabas justo arrancando. Cuéntanos ese, el proyecto en qué consiste, ¿no? Y cómo lo creas o cómo lo pones en marcha. Sí, a ver, yo hice tres voluntarios en África durante tres veranos seguidos, dos meses cada uno más o menos. El primero en Uganda, donde al final me fui solo con una mochila. Tenía un lugar donde debía acabar, que era Fort Porto, que estaba ocho horas más o menos de la capital. Y, y bueno, y entonces tenía una persona que me iba supuestamente a recoger al aeropuerto y llevarme a ocho horas, ¿no? A ese poblado. Y allí, pues, tenía que buscarme la vida en cómo intentar ayudar a niños que, sobre todo, pues, en clases de inglés, clases de mates, a niños, pues, de entre seis y diez años, más o menos, ¿no? Entonces, fue una experiencia brutal, aprendí un montón. Y, y bueno, y la verdad es que me llenó muchísimo, ¿no? Esa primera experiencia cuando, cuando tuve 18 años en Uganda. Y entonces, a raíz de esa, pues, intenté buscar otra. Y la siguiente la hice en Ghana, en Dodowa, que estaba una hora de Acra, que es la capital de Ghana, un poblado pequeñito, donde viven, pues, alrededor de tres mil personas. y donde ayudábamos varios voluntarios en un orfanato donde vivían 350 niños, ¿no? Entonces, dentro de ese orfanato, pues, los niños vivían en habitaciones de 80 personas, más o menos. Entonces, al final vivían en condiciones, digamos, muy precarias. Y había un voluntario que dos o tres años atrás había preparado un proyecto. Era un voluntario que era arquitecto y había preparado un proyecto para construir un nuevo orfanato, ¿no? A más o menos, pues, medio kilómetro de donde estaba, ese anterior. Entonces, y luego había otro condicionante aquí, que ese orfanato donde ayudábamos había comprado ya un terreno. Y en Ghana, si compras un terreno, ahora no recuerdo, pero tienes alrededor de seis meses para poner la primera piedra, si no, el gobierno te lo puede expropiar, Entonces, sí que había cierta urgencia para iniciar ese proyecto de construcción de un nuevo orfanato. Y lo que hicimos con varios voluntarios fue crear una asociación, una asociación proyecto Medasi, la creamos aquí en Barcelona. Y básicamente financiamos medio millón de dólares entre varios voluntarios de distintos países, bueno, realizando varios eventos benéficos, desde yogas, zumbas, cócteles benéficos, un poco de todo, con la idea de financiar ese medio millón de euros. Y a día de hoy, pues, el orfanato se acabó construyendo, se potabilizó todo el poblado de Ogua. Y a día de hoy, pues, ese orfanato además es autosuficiente, y viven 350 niños en unas condiciones al menos un poco mejores de las que vivían hace cinco años. Entonces, la verdad es que fue un proyecto muy chulo, aprendí muchísimo, y guardo un gran recuerdo porque no deja de ser, pues, un poco mi segunda casa, ¿no? Allí, entonces, al final, pues, sí, la verdad es que me marcó mucho. Bueno, habrá que llevar entonces Brick Bro, ¿no?, hacia África, que puedas también seguir creciendo, porque al final... Eso, pues, mira, justo es un, me parece un gran punto, porque creo que es uno de mis grandes sueños, ¿no? O sea, es verdad que, ¿no?, cuando lanzamos proyectos aquí en Europa, en España, pues, siempre miramos, expansión en Europa, luego LATAM, es lo típico, pero quizás hablábamos antes, ¿no?, de salirse un poco del tipo, del carril típico, pues, ojalá poder tener una buena excusa, como en su día también lo hizo Globo, por ejemplo, ¿no?, de empezar a tocar África, y que veamos una oportunidad de negocio ahí, porque yo creo que es un mercado increíble, y que a mí, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a acoración, a corazón o la parte emocional, pues, me ha ganado, sí. Fantástico, oye, nos quedamos ahora ya sin tiempo, Guillermo, nos queda la última pregunta, y es saber a ti quién o qué te inspira. Pues, a ver, a mí, obviamente, me inspiran todas las historias de éxito, que no tienen por qué ser historias que vemos, ¿no?, todos los días en los periódicos, al final es historias de éxito, en las que, pues, me puedo ver identificado, y, bueno, yo creo que una de las mejores historias de éxito para mí es, ¿no?, y vuelvo un poco al origen de nuestra conversación, pero quizás la de mi padre, ¿no?, mi padre autónomo de toda la vida, nunca ha querido tener equipo, ahora le entiendo también, pero luego, por otro lado, siempre ha sido, pues, un emprendedor nato, también vinculado al sector inmobiliario, y, bueno, del cual, pues, he aprendido mucho, y sobre todo he aprendido de forma indirecta, ¿no?, o sea, al final tener un emprendedor en casa, desde que, prácticamente desde que nací, pues, te hace ver la, ver y vivir, ¿no?, la vida de otra forma, entonces, donde cada día hay que trabajar, donde el día en el que estaba enfermo, también tenía que trabajar y abrir el ordenador, porque si no, es evidente que, pues, no estás en una compañía donde, ¿no?, tienes el sueldo garantizado, entonces, eso me ha ayudado mucho, y yo me quedaría, pues, sí, con la historia igual de mi padre. Oye, pues, nos quedamos con la historia de tu padre, también con todo lo que nos has compartido, ¿no?, y esta idea de, oye, buscar siempre el camino distinto, ¿no?, aquello que te permite progresar y ponerte en retos, que, bueno, al final es lo que te hace disfrutar, de la vida, y además, pensando en los otros también, ¿no?, hacer algo por los demás, como has hecho tú en el caso de la ONG, así que nada, Edu, menuda trayectoria, la de nuestro invitado. Pues sí, la verdad es que sí, de esas que te hacen pensar que no has hecho lo suficiente en tu vida, y es algo que me pasas generalmente en este podcast, cuando entrevistamos y tenemos entrevistados tan jóvenes. A ver, que nosotros, David y yo, estamos fantásticos y estupendos. Estamos bien. Exacto, tampoco nos flipemos, Decía que no está mal. No está, exacto, al loro. Pero bueno, bromas aparte, de verdad, es sin duda extraordinaria, no solo la trayectoria emprendedora de nuestro invitado, sino también este proyecto humanitario que nos comentaba, es de aquellos de, bueno, de chapó, de chapó. Poca cosa más se puede decir que solo darte la enhorabuena, Guillermo. Será un placer volverte a tener aquí, de aquí un tiempo, en el que seguro tendrás muchísimas más cosas que contarnos. Y desearte toda la suerte del mundo y cuídate. Gracias. Gracias a los dos por la invitación. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues ahora, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Os animamos a seguir el reto líder de esta semana, acordaros, ¿no? Empezar a contar a partir de que has llegado, digamos, vamos al esfuerzo máximo, a ver hasta dónde llegas y seguro que podréis llegar muy lejos. Y como siempre, pues os esperamos la próxima semana. Que disfrutéis muchísimo. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.